Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo lo haré para detener este frenesí Esta mentira que siento por ti Con esta química que hace sentir Y ya no puedo girl, ya no puedo girl Nena discúlpame si me equivoqué yo no lo vuelvo a hacer Sé que en el amor cuando es real te va a devolver Pero cómo olvidar tu piel, pero cómo olvidarte mujer Y ya no puedo girl, ya no puedo girl, baby no Me rehúso a verte en último, eso sí que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo Solo toma mi mano y confía en mí, si te pierdo solo escucha mi voz Y dale tiempo, baby Y dale tiempo, baby al tiempo Que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo Que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Que tú y yo, estamos hechos para estar los dos